La discapacidad no es un problema de un grupo determinado de personas, de una población X del país. La discapacidad en el 80% se adquiere como consecuencia de accidentes o negligencias que se producen desde el momento del embarazo, del parto, los accidentes tanto en el hogar, en el trabajo, los accidentes de tránsito, por la violencia social, la drogadicción, el alcoholismo, la desnutrición, son factores que nos llevan a una discapacidad. Bueno, el nuevo proyecto de ley intenta, por un lado, organizar la diferente normativa nacional sobre discapacidad, que está muy dispersa, y, por otro lado, el de darle ese marco de principios que se establece en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad que Perú ha ratificado en el 2007, y que está obligado a implementarlo tanto dentro del marco jurídico nacional como dentro de las actividades de cada uno de los sectores. En particular, que, por ejemplo, no se contempla de manera puntual el derecho de la participación en los asuntos políticos, que es un tema sumamente fundamental para poder promover los cambios en la sociedad, teniendo la presencia directa de los interesados en las diferentes instancias de participación social. Por otro lado, este proyecto de ley contempla la necesidad y el derecho de ser consultados. Las organizaciones de personas con discapacidad tienen que ser consultadas antes de que alguno de los sectores del Estado pueda emitir algún tipo de norma, a fin de contar también con los aportes y con la conformidad del sector interesado. Los recursos económicos, los recursos humanos, sean los pertinentes para que puedan impulsar cada uno de los programas, cada una de las instituciones comprometidas en el tema de la discapacidad. Fundamentalmente es una necesidad de la propia ciudadanía. Indudablemente todo el quehacer humano está relacionado a la política, pero es la misma sociedad civil que propone e invoca a todos los jóvenes, a toda persona que pueda apuntalar, apoyar, porque necesitamos tener estas 57.000 firmas de ser posible hasta el mes de octubre. Hay que recordar que el 16 de octubre es el día nacional de la persona con discapacidad, pero más allá de eso, prácticamente esta legislatura dentro del Congreso casi se cierra y hay que presentarlo con anticipación. La realidad es muy grave, es muy difícil, tanto en el Perú como en Latinoamérica y el mundo, de manera general, señalar, por ejemplo, que solo el 5% de niños en edad escolar van a los colegios, en el Perú. El 10% de la población con discapacidad accede a los programas de rehabilitación y algo más del 11 al 12% tiene un puesto de trabajo, lo que significa, de manera general, que el 80% por lo menos de personas con discapacidad no tienen la posibilidad de acceder a sus derechos fundamentales como ciudadanos. Por lo tanto, es urgente, es necesario que pueda darse una norma que contemple el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la persona con discapacidad como cualquier otro ciudadano. Hay que recordar que la discapacidad no solamente es un tema médico, sino es una relación que tiene el sujeto con su entorno. En todo caso, también dichas políticas tienen que ser técnicas en la medida que los aspectos, los avances tecnológicos beneficien en la rehabilitación general a las personas con discapacidad. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos a la red científica porque se ha sumado de manera solidaria con su apoyo técnico, con su apoyo de profesionales, para ser un puente de comunicación entre nuestro sector social de personas con discapacidad y la comunidad de manera general. Para cumplir con la formalidad de presentar este modelo de iniciativa ciudadana, se requieren válidas por lo menos 57.000 firmas. Pero, como bien sabemos, algunas veces se cometen errores al llenar los planillones, tenemos que pensar por lo menos en unas 80.000 firmas. Gracias por ver el video.